¡Hola! Hoy os voy a enseñar un álbum de fotos para una pareja ¿En qué entre el álbum? Aquí lo tenéis Veréis, es un álbum vintage Y me lo han encargado para regalar a unos novios Que cuando estéis viendo este vídeo ya se habrán casado La idea es que pongan fotos de ellos como pareja O que pongan las fotos de la luna de miel O las fotos de... Que se hagan en la boda más informales O lo que ellos quieran Entonces tiene unos papeles así muy vintage O vintage, nunca sé cómo se dice Anillas Ha quedado gordito como podéis observar Le he puesto esquineras de metal Y bueno, Alberto y María Amaderita Detalles en relieve Ya veis Y por detrás Bueno, cierre de lazo Y por detrás es así Le he puesto un sellito de hecho a mano con amor Y vamos a verlo por dentro Aquí veis En la tapa lleva un sobre Que el objetivo es pues eso Que guarden ellos recuerdos Y los que se lo van a regalar Les van a incluir dinero Lleva etiquetitas Que vienen con esta colección de papeles Y bueno, le he puesto este colgantito aquí Como había una corona aquí Pues se la he puesto aquí también En la primera hoja La he dejado bastante lisa Para que pongan lo que quieran Y aquí pues se puede escribir la fecha A ver que no he preparado las fotos Un segundito, un segundito Ya vengo, ya vengo Será posible Bueno, así mismo Bueno, aquí cabe si queremos Lo que decía Podemos poner una foto grande De 13 por 18 O podemos poner fotos más pequeñas Por ejemplo 10 por 15 9 por 13 Así super puestas Ya como queramos Unas pequeñitas En fin Aquí tenemos una cascada Se sujeta con este lacito Y podemos pegar fotos De 9 por 13 Se vería un poco el papel Y de 10 por 15 Cubriría casi todo el dibujo Ya la elección No sé si tengo o no Entonces bueno Nos cabe una foto Dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Ocho y nueve Por aquí si queremos En vez de pegar fotos Podemos escribir con un boli De color blanco Esta página lleva esta bicicleta Que no la he pegado por arriba Para encajar una foto Esto se desliza Tenemos una solapa que se abre Mucho espacio para foto O fotos Y aquí también Y aquí también A mí me gusta dejar bastantes espacios Para hacer las composiciones de fotos Como Con libertad Como quieran Bien Aquí Aquí, aquí, aquí Pues veis Es como una página doble Aquí tengo un marquito Para poner una foto Aquí otro marquito Para poner otra foto Aquí pueden escribir Aquí incluso pueden pegar una pequeña Y aquí está Ya decía yo ¿Dónde está mi foticosa? Aquí ¿Veis? Una foto de Siete y medio por diez Nos cabe aquí Aquí también 9 por 13 Se nos va un poco Habría que recortarla Y bueno Y la idea Y esta de aquí Es especial Tiene un agujerito Aquí arriba A ver si soy capaz Ahí ¿Veis? Tiene un agujerito aquí Por aquí Se desliza y se mete Siete y medio por diez ¿Veis? Y queda súper chulo Súper, súper chulo Ahora Si soy capaz Tiro por aquí Con fotos es más fácil Porque esto es un folio Muy bien Siguiente Esta la he dejado así Bastante Para poner como queráis Mirad Qué bonitas Quedan las fotos Bueno, así Esto está parcialmente ¿Ves? Lo puedo pegar así Y puedo pegar una así Mirad Yo os doy ideas Esta parte Esta parte tiene Pues un espacio Para una foto aquí Otro espacio Para foto aquí Y se abre así Y más espacio Cierre es más genético La siguiente Es un bolsillo Y le he puesto aquí Para que escriban algo Y esto es una carpetilla Que se me olvida Ponerle aquí un sello Que luego se lo voy a poner La idea es poner una foto De 10x15 En este hueco Pegada así Ahí es el efecto Luego se abre Y aquí pegamos otra De 10x15 Así En estos dos La idea es de 9x13 Así Y aquí Pues ya lo que queramos Vamos a poner Una así Así recortándolas Un poco Más pequeña De 9x13 2 O de 10x15 A lo ancho Y luego Pues aquí Es un bolsillo Con bastante capacidad Y podemos meter Lo que queramos Todos estos recuerdos Si por ejemplo Ponen fotos del viaje Pueden poner Los tickets Los mapas Aquí espacio para foto Más Y aquí otra fotito Pues mira Que bonita queda Un 10x15 Así O podemos escribir Así lo veis bien Siguiente hoja Nos cabe una fotito Aquí 10x15 Creo recordar Que cabe perfectamente Perfecto Y aquí Pues Pues 9x13 Ahí Y si lo abrimos Pues tenemos espacio Para otra foto Y otra foto O bien para escribir O foto y escritura Lo que queramos Aquí pues Espacio para muchas fotos Y esta es la última hoja Que tiene este deslizable Para poner dos foticos aquí Se guardan Si lo deseamos Se guardan Completamente ¿Veis? Por eso le echo Los tiradores Y aquí nos cabe Una foto La idea es ponerla Pequeña De 9x13 Y aquí las que salgan Muy chulo Me ha encantado Y aquí podemos escribir Y aquí si queremos Nos caben fotos pequeñas Y la última parte Es un bolsillo Es la tapa Y le echo un bolsillo Ahora no encuentro Aquí Ya lo encontré Esto de aquí Es un bolsillo Para guardar más recuerdos Incluso aquí Le he pegado una etiqueta Para que escriban Una fecha O lugar O lo que sea Y este es el álbum Espero que os guste mucho Y que disfrutéis mucho En vuestra luna de miel Adiós Hasta otra Adiós Adiós